amigos qué tal saludos cómo andamos hermanos bueno a ver nos despertamos hoy con cosas que no entiendo miren dicen hay un viejo refrán que dicen las apareces se engañan y esto se relaciona mucho con el tema de nicaragua de entrada nosotros en este canal hablamos maravillas de nicaragua porque lo merecía porque era la ocasión porque el fútbol que desplegaba era vistoso en los últimos tiempos nos hemos visto a la tarea de ser críticos de ser observadores de ser personas que le exigen a la selección de nicaragua no porque sea una mega potencia no porque nicaragua hoy en día sea mejor que muchas selecciones de como acá tal vez pero en nuestra visión de lo que vemos en el campo simplemente nicaragua está aprovechando que muchas selecciones no están jugando a nada porque también nicaragua juega a nada y lo hemos sido críticos miren a mí me encantaría aquí venir y decirles señores hermanos nicaragüenses hermanos y hermanas nicaragüenses banamá y nicaragua todos estamos juntos mi friend nicaragua la mejor mi friend nicaragua para arriba mi friend así como dice lo los los vendiamos no notorios de las redes sociales mister popo y compañía pero no nosotros somos muy francos muy sinceros con nosotros con todas las elecciones con guatemala con méxico con el salvador con honduras en este caso nicaragua con colombia a nosotros no nos encanta ser populistas no 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 es nuestra tarea nuestra tarea ser muy críticos y darles una visión poco convencional no a ver hoy por hoy en redes sociales si tú eres una persona que cae bien que le chupas las medias a muchos te van a reconocer como se audio periodista te van a reconocer como una persona del medio con con bases y profesional yo no soy periodista no me interesa ser periodista ni mucho menos me interesa quedar bien simplemente nicaragua no está jugando nada bien falta mucha liga de naciones y si bien hoy nicaragua saca pecho seleccionación de nicaragua saca pecho que es la primera colocada en el ranking eso es mentira nicaragua líder de grupo nicaragua no es líder hace falta mucho trabajo líder por desmerecimiento de muchas otras elecciones líder por la dejadez de otras elecciones futbolísticamente hablando en cuanto en el campo en el talento no se ve nada absolutamente nada repito yo no soy una persona que me gusta dar malas noticias que ser pesimista no me gusta ser así pero tenemos que ser fríos porque yo no estoy aquí para lesionar a la gente de nicaragua otros tipos repito otros quedadores de contenido les encanta ilusionar a la gente y ahora que nicaragua está de moda hablan pero hace dos o tres años jamás hablaban por ejemplo nosotros tenemos ya tenemos varios o varios años siguiendo a nicaragua y ojo nicaragua nos estaba acostumbrando a un fútbol que a lo mejor no eran más vistos que a lo mejor en defensa era una lágrima que era un era un desorden en ciertos momentos era anarquía pero era eficaz y metía siempre goleadas esta vez no vemos nada de eso o siquiera un intento de serlo señores antes de continuar con el vídeo me se llama la fiesta y los chavalos de la pioné ojo no estoy hablando ni faltaron al respeto nicaragua estamos hablando netamente fútbol hay que diferenciar entre el país y el fútbol porque mucha gente la le duele la vagina si pues somos críticos pero tenemos que serlo porque evidentemente esta selección queremos fielmente de que tienen talento tienen lo necesario para jugar mejor y llegar lejos pero no lo están haciendo entonces entonces hermanos 20 suscriptores más apóyenos para que cana sea creciendo 20 suscriptores más su voz su voto es vital para nosotros revienten el botón de like por favor toda la gente que no está viendo reviente botón de like suscribas suscríbase aquí al canal 20 suscriptores más es la meta si no estás viendo en facebook sigue la página sigue la página de facebook deja tu like tu reacción comparte el contenido comparte el vídeo si quieres que nicaragua vaya a la copa oro comparte el vídeo en facebook comparte el vídeo en youtube compártelo suscríbete sigue la página cada suscripción nos ayuda muchísimo síguenos en facebook estamos en instagram en tiktok en twitter aquí abajo vamos a dejar los enlaces los links para que nos sigan a ver repito después de estas dos presentaciones que tuvo la selección de nicaragua ante ante bullena francesa y ante la selección de cuba la clasificación está así jamaica cuatro puntos ayer que le ganó honduras nicaragua segunda posición con cuatro puntos tercera posición honduras contra de con tres puntos cuarta posición cuba con dos unidades quinta posición guillena francesa con un punto y tener tomado con un punto así está la clasificación como pueden ver así está pero hay gente o sea mire nicaragua selección de nicaragua hace mal en emocionar en vender ilusiones a la gente porque no está bien emocionar cuando hay una realidad absoluta de que por ejemplo jamaica superior honduras es superior y hasta cuba te mostró que te le empata o sea está parejo este grupo pero líder líder de plástico líder en tu imagen en tu imaginación a ver selección líder de grupo selecciones en nicaragua dice aquí nicaragua líder de grupo con cuatro puntos y diferencia de más uno somos co líderes co líderes de grupo b con jamaica entonces diría que eres co líder o sea nicaragua está engañando su propia gente engaño total vendeura de humo que es esto opiniones con diarrea que es esto mister popo y compañía este próximo 10 de octubre en el 10 en el estadio nacional se define el hidrato de grupo la clasificación y la permanencia faltan dos partidos nicaragua tiene que jugar contra jamaica allá en managua veo favorito a jamaica y sierra contra guillana que posiblemente no se esté jugando nada la última fecha y jamaica bajó contra nicaragua después contra honduras de local allá en kingston perdón va a jugar contra nicaragua después va a cerrar contra honduras de local allá en kingston el calendario luce supló altamente complicado si bien estás líder pero repito faltan dos fechas futbolísticamente muy pobre el fantasma figueroa el técnico chileno realmente desesperado haciendo cambios en el primer tiempo porque no le sirvió la táctica repito tácticamente muy pobre la digamos lo que la cara del equipo la imagen lo que es el ímpetu la actitud de los jugadores de los jugadores en la cancha de nicaragua deja mucho que desear faltas infantiles los últimos a los últimos 10 minutos del partido es cuando se se dignan a jugar mira yo no soy ante nicaragua ni nada yo exijo yo le exijo a este a este cuadro porque yo he visto que puede jugar mejor porque yo he visto golear a nicaragua yo no soy ante nicaragüense ni mucho menos quiero ganarme la enemistad de muchas personas simplemente quiero que sepa el pueblo de nicaragua que a este cuadro le hace falta mucho y no quiero ser un dador uno no quiero dar malas noticias pero tampoco quiero ser un vendedor de humo no lo quiero ser nicaragua le hace falta mucho y no es líder es co-líder ok dejen su like si no suscríbanse que opinan falsamente hay mucha gente que está vendiendo emociones falsas a la gente de nicaragua me encantaría créemelo me encantaría a mí aquí venir y dar muchas venir y dar muchas vendeduras de humo hablar mucha blasfemia y así ganar muchos suscriptores y que la gente nos dé nos dé su like hacer dinero vendiendo humo yo no podría dormir en la noche sabiendo que estoy engañado a la gente no podría hacerlo pero bueno hay otros otras personas que con el gran callos ama les encanta vender humo deje su un saludo